Aunque nosotros entramos con una misión de abrir la cancha con un Zizawi por izquierda. Y hubieron desde muy temprano ocasiones de gol, pero no pudimos marcar. Por supuesto que después que vino el gol de Everton, casi al final del primer tiempo. Esto tuvieron que abrir un poco los espacios. Y nosotros lo aprovechamos muy bien. Yo creo que en los últimos 15 minutos del partido, nosotros podíamos ir a atacar más. Y después recibimos un gol innecesario. Pero que es muy contento porque el equipo se entregó nuevamente. Y seguimos buscando nuestro mejor nivel partida a partida. Ok, gracias. Muchas gracias. Me lo agradezco. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me lo agradezco. Me lo agradezco. Me lo agradezco. Me lo agradezco. Y un poco por eso, porque estaba muy cerrado. El hadof, te aclaró que el partido era un gol. Las oportunidades que tuvimos de gol. Everton, Zizawi, Elton, no las aprovechamos. Mohamed Hussain también tuvo la oportunidad de un gol. Y creo que no jugamos con un primer tiempo inteligente. Jugamos con mucho entusiasmo. Pero no fuimos inteligentes para abrir la defensa. Eso fue lo que hablamos en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo mejoramos mucho. A mí también me hubiera gustado marcar mucho antes, por supuesto. Ok. Solo bajamos.